¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pipirulis! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están Pipirulis de todo el mundo? Bueno, hoy nos vamos a encontrar con algo de que no sé si alguien lo hizo o no. Sinceramente no veo muchos videos en YouTube y las pocas veces que veo, veo los mismos míos porque lo que hago es saludarlos a ustedes o comentarles algo que me han preguntado. Así que vamos a hacer algo que me comentaron algunos Pipis, que es como un versus, ¿no? Una comparativa o una especie de esto contra esto o lo que sea. Y se me ocurrió de que hay dos en este momento vigente, aunque este es más viejo que este, ¿no? La colección esta es más vieja que esta. Pero esta colección volvió a estar en la calle y de hecho hicimos un unboxing y de hecho está también en sorteo el Tiger Shark. No se olviden de participar, busquen entre nuestros videos, el Tiger Shark que se sortea a principios de enero. Así que todavía tienen tiempo para participar. Además de otros sorteos que también estemos, estamos haciendo, estén atentos al canal que hay muchísimos sorteos de muchas cosas. Pats & Company, Camaleones, Kitty Club, bla 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 bla. Este es Xenox. Entonces lo que se nos ocurrió con la Pipirula es, vamos a abrir un par de este, un par de este. O cuatro, cinco, seis, ¿sí? Una vez que lo sobramos, va a ser un mano a mano. Va a ser, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué tiene mejor este que este? O ¿qué tiene mejor este que este? Y cuál es el ganador. Y luego de eso, una sorpresita, ¿sí? Junto con estos zum zum que tengo acá. Unos cuantos zum zum que me va a ayudar a determinar con cuál de estos nos quedamos para hacer un sorteo. Otra vez, un sorteo. Así que Pipis, estén atentos a este video. Creo de que va a ser guapo. Si no lo es, ustedes mismos lo van a comentar, ¿no? No me gustó, es una caquita, que sí, que no sé qué. Muchos dirán, eh, siempre dicen que no digan malas palabras, caca, caca, ya. A ver, no dije, caquita no es mala palabra. Ahora, hay otras parecidas que sí, son, que suenan feo y que no. Pero caquita, caca, cacona, ya, 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 no pasa nada. Pis, moquito, no pasa nada. Otras, no, eh, cuidadito, eh. Vamos a empezar. Esto lo vamos a poner de este lado, chicos. Zum zum, vayan a hacer un buen lado. Ahí está, zum zum, abrum, 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 abrum. Senos. Caja de senos. Vuelta, giramos, intentamos abrir, satabalamos los guantes. Aquí tenemos unos cuantos. Muchos, hay varios, hay muchos. Pero vamos a ir sacando de a uno. Entonces voy a poner la caja en posición de apertura. Así. Y tenemos este otro que es, invísimas, que también hay muchos. Cada uno hinchará más por uno que por otro. Tiene un montón, como podrán ver, hay cantidades. Lo vamos a poner ahí. Entonces vamos a hacer la competición. La competición, como bien les dije, es muy simple. Muy, muy simple. Voy a abrir uno de este, voy a abrir uno de este. Y voy a hacer mi comparativa. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál le gana a quién? Antes que eso, voy a saludar unos cuantos pipis. Voy a agarrar uno de cada. Unos cuantos pipis. Que es del video de Shark & Co. Así que saludos para Noelia Soledad Danese, Mónica Dalcero, Edgar Lumbreras Granillo, Ismael Daudoni Burón, vaya con los nombres, Abraham Serra de Pedro, Teresa Jiménez, María Martínez, María Martínez de vuelta, Jorge Zapata, Guillermo Momán, Saludos para todos, Edgar de vuelta, aquí, Tania Carretero, Tania Carretero, Vivi Abris, Carlos y Maica Melo, Huayca Martínez, Olmar Escobar y un montón de chicos más. Olmar Escobar, Juan Jesús León Vicario. Hasta ahí, algunos saludos. Después vemos si da el tiempo para algunos más. Comenzamos. Esto fue, agarré un sobre de ahí, un sobre de acá. Vamos a empezar con Invisimals. Como bien saben, Invisimals trae una tarjetita. Aquí dentro. Y tiene una aplicación. Uff, 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 ya. Buen contrincante, encontramos. Este que trae las alitas, no sé qué voy a poner ahora porque me voy a volver loco con los guantes, va a estar cuatro días para poner la alita. Pero nos tocó, ya este lo conocen, ¿no? Uber Chacal Max. Pedazo, pedazo de bestia. Cacho bestia. Es impresionante. Vamos a imaginar la alita ahí, ¿no? Esto es impresionante. Uber Chacal me parece un bicho de los guapo, guapo, guapo para tener, obviamente, en la colección. A quien le guste Invisimals. Y si no te gusta Invisimals, es digno de merecer atención en el sentido de que está guapo. Aunque no te gusten los Invisimals, hay que conocer. A mí me gusta porque, no sé, está bien hecho, esto y lo otro. Vamos a ver, Uber Chacal contra el Xenox. Este que ya se me resiste a la apertura. Ahí está, cayó el Xenox. Y tiene tarjeta. La tarjeta, bueno, ah, está esto de los Collectors, no sé qué. Acá está el librito. Ya habrán visto otros unboxing donde ya hice una caja entera de cada uno, pero bueno. Nos tocó este que ni idea del nombre. Tengo que buscarlo. Esto a mí no me gusta hacerlo. Porque ya soy lento y con esto, uff, ya me pone de mal humor este. Así que ya, un punto en contra. ¿Cómo te llama, pibe? Que tenés la espadita esta. Se llama... ¿Tengo que ir a buscar las gafas para esto? Oh, uh. Voy a buscar las gafas y vengo, chicos. Esperen ahí. No se vayan. Ya tenemos las gafas. Nos las vamos a poner. Ah, uh, ahora veo. Usen las gafas, chicos, que tienen que usar gafas. Úsenlas. No dejen de usarlas, como yo que soy un tonto. Eh... Así que, bueno. Igualmente no veo un pomo. ¿Qué es que es más raro? Liglies. Vamos a llamarlo Liglies. ¿Vale? Este se llama Liglies. De la familia Musk. De la familia Max Liglie. Aquí tenemos a Liglie. ¿Qué tiene? A ver. ¿Qué tiene? A comparación con Uber Chacal. Uber Chacal le saca un poquito más de altura. ¿Eh? Este es un poquito más fuerte con los brazos. Los tiene un poquito más potentes. ¿No? Más duro. Pero Uber Chacal tiene, no sé si más largos. Pero es como que esas garras, ¿no? Impresionan más. Como que más ágil. Yo lo veo medio son-son. Medio como que... Yo te la doy. ¿Entendés? No sé si me explico. Este no tiene boca. Tiene máscara. Este tiene una máscara y no se le ve la boca. Y este tiene la boca que puede morder. Y es un chacal. Este tiene una espada. Vale, tiene una espada. Bien. Tiene una ventaja. Pero, eh... Yo entre los dos... Creo que sin ninguna duda... Me quedo con este. Sin ninguna duda. Uber Chacal. Uber Chacal ganador. Y vos te quedás ahí. Así que vamos a ir haciendo así. Cinco o seis. Ustedes dirán que porquería lo que haces. No, no. Pero después de esto viene el sorteo. Lo que nos va a ayudar, acuérdense. Los Zunzun. Los Zunzun son muy juguetones. Así que ya van a ver lo que va a pasar con estos bichitos. Vamos con otro. Agarramos así cualquiera, ¿no? Sí, así el tirón. Vámonos. Sacate. Sacate. Abrimos. Y salió... Ah, el robot este. ¿Cómo se llama? No lo acuerdo nunca. No es nombre de lo dicho yo. Este se llama... Tructor. Tructor. Aquí está. Tructor. Guapísimo. Miren qué terminación, qué calidad. ¿Eh? Realmente los simbísimos son unos muñequitos de calidad, ¿eh? De calidad bien. Lo ponemos aquí. Y vamos a ver con qué nos encontramos del otro lado. Aquí lo ponemos así. Este va a agarrar el cute para abrirlo más rápido. Hacemos así, así. Lo abrimos por aquí. Y sacamos al competidor. Que es uno de la familia cristal. Bueno, acá no puedo sacar nada. Vamos a guiarnos siempre sobre el mismo librito. Porque esto no trae una tarjeta en especial para cada uno. ¿Eh? Que para mí también es un error. Podría traer una tarjetita con una app, una aplicación para poder ustedes jugar en el ordenador, en el móvil o en una tablet o lo que sea. Este es el bicho este que está acá. Que se llama... Muran. Muran o Muran. De la familia cristal. Bueno, vamos a comparar a Muran. ¿Qué hace Muran? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, vale. Altura. Símil. Son casi iguales. Son casi iguales. Físicamente, estructuralmente, yo veo más fuerte a este. Porque a este lo veo como que es de cristal. Para empezar es de cristal. Y el cristal, a no ser que sea un cristal templado súper especial. De la galaxia Estretiscopi Kisti. Que es una galaxia que yo visité la semana pasada. Y volví rápido porque no me gustó mucho. Es como que es de cristal, ¿no? Y este es metal. Este es un tructor. Tructor. Pues yo creo que este tiene brazos buenos y todo, pero no sé. Yo me quedo con... Miren, miren. Estructura de un estructurado. Yo me quedo con... ¡Tructor! Ganador, tructor. Para mí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para Pipiruli. Estos dos de aquí y esperen que ya viene Ana y se van a enterar. Vamos con otro. Hasta ahora van ganando 2 a 0 los Invisimals. Paliza. O sea, 2 a 0 es paliza. Vamos a ver. Acá me parece tocar unos chiquititos. Venga, hijo. La reconferencia de tu tía. Ahí está. Que no es una mala palabra, ¿eh? A ver si el Pipiruli no quiere decir una mala palabra. Al final dice un montón de mala palabra. Acá está. Hoy nos tocó... Usako. Pum. Usako. Pum. Chiquitita. ¿No? Chiquitita. Pero bueno. Chiquitita no quiere decir que no sea poderosa. Cuidado, ¿eh? Ni en qué chocolate que tiene. Tiene alas, como pueden ver. Es voladora. ¿Sí? Unas orejas impresionantes. Así que tiene muchos recursos para la lucha este bichito, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Este es el plastiquito que viene para que se quede parado. Y vamos con el bicho que va a competir contra ella. En el próximo vamos a invertir. Vamos a empezar por el Senox. Y vamos a continuar por el Invisi. Abrimos acá. Fuera, fuera. Hacemos el cortecito. Recuerden, cuidado con el cúter. Y nos toca este. Uf. Bueno, acá ya me parece que va a estar un poquito más pareja la pelea. El bicho este por acá y necesito... Este. Tenemos este. Ahora les busco el nombre. Lo vamos a poner ahí. El nombre de este Dolobu es... No se enojen conmigo porque dije Dolobu. Porque encima no veo nada. Es Rex T-Rex. De la familia Spar. Rex T-Rex. T-Rex. Digamos que es un jefe de una familia. Lo tenés difícil. Usako. Uf. Bueno. Primero y principal. Tamaño. Gana. Eh... Fuerza. A simple vista... Tiene... Más... Aparentemente fuerza este que ella. ¿No? Pero no porque sea mujer, eh. Miren, tiene alas. Ya dije. Tenía muchos recursos. Pero... Es como que es difícil, ¿no? Viene volando y... Este tiene... El escudo ese. Para defenderse. Tiene un cacho humano terrible, miren. Le puede agarrar de la cola. Rebolearla por todos lados. Y de las orejas. Es como que... Uf. La... Ay, Dios. A mí me gusta un poco más de los invisibles. Pero en este caso puntual. Y digo puntual. Sinceramente de corazón. Me parece el bicho raco este ganador. Y no le voy a pegar a ella una hostia como le pegamos a los otros. Porque es una dama. Y la... Como corresponde hay que tratarla con más cariño que a un tío. Vale. No se peguen entre ustedes. Tampoco ahora los varones, ¿no? Ah, pum, pum, pum. No, pero bueno. La señorita hay que tratarla mejor. Aunque sea una guerrera. Pero hay que... ¿No? Delicadeza. Por favor, ¿eh? Así que... Ganador. Este. Contra ella. Eh... Es así la vida. Dijimos que íbamos a empezar. En este caso vamos 2-1. 2 a favor de los invisibles. Contra 1, obviamente. De los ceros. Vamos a abrir 5, ¿no? En total. Ahí. Sacamos este. Y vamos a abrir el Cenox. Ahora vamos a abrir el Cenox. A diferencia. Quédense hasta el final que hay un sorteo sobre esto que nos van a ayudar los... Zunzun. Hola, soy el Zunzun. No, 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 no. Un Zunzun. Los Zunzun nos van a ayudar a determinar quién va al sorteo. Oh, salió otro de esta familia rara. Que son así los verdosos. ¿Dónde está mi listita? Lo vamos a poner acá. ¿Dónde está mi listita con los nombres? ¿Por qué? Acá la tengo. La tengo realmente misogeno. La veo. Uf, este es un... Botan creo que se llama. Ahí pone Botan. Creo que pone Botan. Tiene un palo, tiene una máscara, tiene cuerno, tiene cuerpo fornido. Este es un rival bastante potente, por lo que se ve. No sé si es más fuerte, pero como que da un poco de mieduchi. Así que vamos a agarrar un Invisimals. Invisimals. Botan, quédate ahí un ratito que vamos a buscar tu rival. El rival Invisimals para Botan es... Ya estamos. Uy, uy, uy. No tengo... No hace falta decir nada, ¿no? Tiger Shunt. Se lo devoró. Con palo, sin palo. Como si fuese un helado. Se lo devoró. El Tiger Shunt. Es que lo revienta. No le dura... Es que no le dura ni una publicidad, macho. Que no, que no. Ganó, ganó claramente. Pero es que no, no voy a discutir, no voy a hacer nada. Miren, es tan fácil como esto. ¿Sí? Con esto yo creo que ya es suficiente, ¿no? No tengo nada más que decir, ¿no? ¿Eh? Ahí está. ¿Ven? Esto. Ganador. Pero indiscutido. Tiger Shunt. Así que... A este sí, vamos a darle. Vamos a darle un... ¡Ya! ¡Catsandara! ¡Ya! ¡Carajo! Y mirá, justo cayeron los otros dos perdedores. ¡Qué grande! Tiger Shunt. ¡Qué calidad que tenés, macho! Bueno, lo ponemos ahí a Tiger Shunt. Que estamos sorteándolo en otro video de Pipirulis. Vamos con otro de estos. De los Xenox. Chicos, al que le guste Xenox no se enoje porque hago esto, ¿eh? Todo el juego que tenemos que jugar todo. Ahí tengo. Uh, uh, este ya, uff. Este ya, chungo, ¿eh? Acá, que le toque este, chungo, ¿eh? Este se llama... El Dolobu este de cristal se llama... ¿Cómo te llama, pibe? Tiene un gancho total. Este que está acá, ¿no? Sí, porque no se ve muy bien si es el gancho ese. Pero sí, ese es el gancho, ¿no? Sí, ese es el gancho. ¡Squad! ¡Squad! Tenemos aquí a Squad. Toma por ahí. Si te queda parado. Bueno, si no te quedás parado ya no podés ni luchar. ¿Ven? Otra vez me decían... ¡Ah, es que tú haces trampa! Un salamín que anda por ahí, ¿ven? Mira, ¿eh? Apreto para que se estabilice. Es una cagada. Está. Pero bueno, no vamos a hacer nada. Vamos a agarrar este. No vamos a calificarlo porque no se quede parado. Lo puede luchar acostado. No hay problema. Vamos a dejarlo. Pero cuánto te... A ver, cuánto le puede durar a este. A Rock Dragon. ¿Cuánto le puede durar? A ver, vamos a poner la saga. Rock Dragon. Vamos a poner la saga. A tal que ya... Pero, ¿cuánto le puede durar a Rock Dragon? El nota este. A ver, ¿cuánto? No sé. Un suspiro. ¿Cómo que se pone la saga? Está así, ¿no? Ahí va. ¡Oh, miren lo que es esto! ¿Y qué bajo? Vamos a comparar. No lo voy a quedar yo. No lo voy a sortear ni nada. Me lo voy a quedar yo todo esto. ¡Qué bueno, Pipiruli! No me digan de qué no. Por favor, en serio. A los que son fans de Xenox, reconozcan también. Este bicharraco. Porque este es un bicharraco. Miren la ala que tiene. Un zumbazo de ala que tiene este bicho. El cacho en cola que tiene. Este por más que tenga el gancho ese. Pero, a ver. Que engancho. Miren. Como mucho que puede hacer un agujerito acá. Clic. En un ala. Y sigue volando. ¿Qué puede hacer, nota este? Contra otro quizás sí. Pero contra Rock Dragon. Pues no puede hacer nada. Es que no puede. Porque Rock Dragon viene así. Este está acá. ¿Dónde está, Rock Dragon? ¿Dónde está? Venga, Rock Dragon. Que no me puedo quedar parado. Que estoy borracho. Venga, no me puedo quedar parado. Y viene Rock Dragon así. Y lo engancha por atrás. De estos bracitos. Lo levanta así en el aire. Y lo tira al carajo. Al carajo. Al carajo. Rock Dragon ganador indiscutido. Bien, Rock Dragon. Sos un capo, macho. Mirá. Que vamos con pará. Por favor. Rock Dragon ganador. Y vos con tus amigos los perdedores. Esto es opinión pipirulesca. Y no se enojen. Pero vamos a hacer otra oportunidad a estos bichos. A los Xenox. Vamos con otros Xenox. Así también hay mapa de competir. Para ahora el sorteo. Acuérdense que nos van a ayudar un... Un Zunzun. Hola, estás ahí un Zunzun. Cómo me gusta Zunzuñar. Ahí está. Último. Un gris. No parecen como poderosos, ¿no? Porque son así como... Hierro. O sea, a ver. Gris. ¿Dónde estás, gris? Este. Tiene alas. Bueno, ya es algo muy a favor. No tiene cabeza. Tiene un botón ahí. Y se llama... Falcon. Falcon se llama. Ven ahí. Falcon. Este se llama Falcon. Ahí está. Falcon. Te voy a poner ahí. Y sos de la familia Mechabok. Mechabok. Vamos a agarrar... Cualquiera. Es permiso. Permiso, Rogue Dragon. Perdón, ¿eh? Es que no hay mucho lugar. Uh, este es grandote parece. Uh, pibe. No tengo... Uf. Uh, me parece que se va a comer los morros. Tarjeta. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. ¿Qué me dicen? Uh, la araña. Ah, bueno. Puede ser pareja la lucha esta. Interesante. Como era tan grande, daba un poquito más de miedo. La araña. Escutle. Escutle. A ver. A ver esta. Esta araña robótica. Impresionante. Con sus patitas ahí. Y esto... ¿Qué tiene acá? Lanza misiles. No sé. Caranchosón. Contra este. A nivel tamaño. Son... Esta tiene un culo gordo. Tiene patas que son... Se utilizan para el ataque. Mientras que este... Más que una pata... Esta es como que... ¿No? Se le tira encima y ve. Ya... Inutilizado, ¿no? Ahí. No te puede venir volando. Que es una ventaja. Aunque hay arañas que saltan, ¿no? No te puede venir volando. Ah, el carancho también. Vale. Ustedes dirán... Ah, ¿te gusta más la minbisima? Que sí, que me gusta más la minbisima. Eso está clarísimo. No sé. Entre estos dos, no sé. Se los dejo a ustedes. Ustedes digan, si quieren, para comentar algo. Ya por no quedar separado, ya tendría que perder. Pero bueno, vamos a ponerlo así. ¿Ustedes dos? ¿Van a ser? Decisión de los Pipirulis. ¿Quién es más poderoso? ¿Sí? No voy a decir ni uno ni otro. Los Pipirulis. Está, vamos a llamarlo el Gris y la Araña. El Gris y la Araña. Igual esto no es para sorteo ni nada. Simplemente para comentarlo. Gris y la Araña. Ya está. No digo nada más. Entonces. Vamos con los ganadores de cada lado. Y ahora vamos con el sorteo. Ganador. Rock Dragon. Ganador. Tiger Shark. Ganador. Ah, hay que poner la salita a este. Undershackado. Cutter. Abrimos así. No tiene arte el Pipirulis con esto. Que no es nada más difícil. Ahí está. Ahí. Vamos a poner las alitas. No sé poner aquí. No sé si está de este lado. Estoy de este lado. Está. Creo que ahí. ¿No? No. Me parece que no. Está. Me parece que acá. Y. ¡Uf! Que guapo. Que guapo que queda. Con sus alas. Con el. Los guantes son más difíciles de colocar. Pero bueno. Ahí está. No. Lo puse muy mal. Pero no queda mal, eh. Queda bastante bien. Está raro así. Me gusta. Bueno. Ganador. Undershackal. El Rock Dragon. El Tiger Shark. Y. Perdedora. Pobrecita. Usako. Por parte de Invisimal. Y este que está. En que no sabemos qué pasó. Vale. Estos son los tres ganadores. La perdedora. Y. El que no sabemos. El empatado. Después tenemos. Este que es el empatado. De los senos. Ah. Y este. El Tructor. Que también ganó. Este es el único ganador. De los senos. Y estos cuatro. Sin cuatro que están acá. Son los perdedores. Vale. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es algo muy simple. Es muy fácil. Es muy. 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 Muy fácil. Voy a hacer una pausa. Los voy a poner en fila. Y los Zunzun. Se van a encargar. De quién va a ir al sorteo. ¿Sí? Esperen. No se vayan. ¿Vale? Que si esto va bien. Vamos a hacer un montón así. Bueno. Pipiruli. Ahora sí. Se acabó el tema. De comparativa. Ni quién es más fuerte. Ni no es más fuerte. Ya quedó claro. Que el Tiger. Ya que el Rock. Y bla bla. Son mejores. Y que lejos. Muy lejos. Ganan los Simbisimals. Acá tenemos a los Zunzun. Que nos van a ayudar a decidir. Cuál de todos estos van a entrar en el sorteo. De qué forma lo vamos a hacer. Voy a agarrar a los Zunzun. 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 Voy a agarrar los Zunzun. Que son como caquitas de colores. ¿Ah? Estas caquitas de colores. Que son re lindas. Como me gustan. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertidos que son! Vale. Y voy a agarrar a cada uno de ellos. Que son en total 2, 4, 6, 8 y 10. En total hay 12 muñequitos. 10 disparos Zunzunescos. El que quede de pie es el que va al sorteo. Yo voy a ir detrás de la cámara, obviamente. Y voy a pegar unos chutazos buenos. Entonces, ustedes ahora ven lo que hay. Están todos de pie. Todos. Así que... A machacarlos, como quien diría. Vamos con... ¡Qué linda que está! Yo te voy a dar, te voy a entrar. Ahí está. Voy a entrar, ¿eh? Ya, Rock Dragon, fuera. Vamos con... Esta de... Ana, creo. De... La Frozen, ¿no? Sí. Ahí ven que tiene el pelito así. Bueno, vamos con la gana. A ver. Vamos a ver. Aquí lo tiramos. ¡Uh! Un, dos, tres, uno. No sé cuánto tiré. Bueno, ya está. Después lo veremos. La Rubita. Si no queda ninguno tendremos que repetir. ¿Qué vamos a hacer? La Rubita es que tiene muy buena puntería. Soy un marín. Ahí va, ¿eh? ¡Oh! Se cayó este, pero bueno, no vale porque no le di. Aunque no se quedan parados, pero como no se quedan parados nunca. Ahora vamos con esta. Que también creo que es una Frozen, ¿no? Esta. O el plan tenido. ¿Quién es esta? Díganlo ustedes. Ahí va. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal potente? ¡Uh! Ligió a tres. Ligió a tres. Este le hay que descontarlo y le hay que descontarlo. Ligió a tres, la princesita. ¡Ay! Dios mío. Este. Olaf se llama, creo. Vamos con Olaf. Ahí quien queda. Adiós, Gris. Fuera. Mmm. Están quedando los senos. Tres a dos. Y vamos con este. Ahí va, ¿eh? Vamos a darle. ¡Fuera! Vamos con Winnie Puss. Winnie Puss. ¿A quién le vas a dar? No sé. No tengo que hacerse Winnie Puss. Ahí voy, ¿eh? A ninguno le dio porque es Winnie Puss. Winnie Puss es odioso. Ahí está. Este. Un Dálmata. El Dálmata. ¡Oh! El cristal. Y quedan tres en posiciones diferentes. Esto parece el bowling, ¿no? Los bolos. Este, el marcianito de Toy Story. Vamos al marcianito de Toy Story. ¡Uh! Casi me rompo las luces. Y vamos con este. Que ya saben ustedes quién es, ¿no? Jeje. Ahí va. Vamos a darle a tres. ¡Uh! Pues quedaron tres. De esos tres tenemos que definir alguno. No voy a sortear tres. No voy a enseñar locura. Entonces vamos a ponerlo un poquito más junto. Y vamos a reventarlo. Ahí está. Si la araña o con la araña tengo otra pata. No cae, pero le doy fuera la araña. Vamos a poner el marcianito. Marcianito. ¿A quién le vas a dar? Sí, mirá. No tengo idea. Tengo tres ojos, así que medio que me mareo. Ahí va, ¿eh? Marcianito. ¡Uh! Xenox fuera. Este. ¡Uh! Ninguno. Y Olaf. ¡Uh! Ninguno de vuelta. Me quedé sin bicho. Todo esto. Vamos a tener que hacerle la de esta imagen. Vamos con la rubita. Rubita. ¡Uh! Vuelve la rubita. Bien. Y este. Ahí está. ¿Quién quedó? La araña. Ya está. Aunque le dio, pero quedó la araña última. Quedó ahí. Porque quedó en pie. Así que bueno. Si no, no sé qué hacer. Ya, esto es una locura. Así que espero que se hayan divertido. Este va al sorteo. ¿Cómo va a ir al sorteo este? Ya les explico. Una pausa. Una quebrada. Y enseguida volvemos. Bueno, Pipirulis. Acá está. Quedó la araña esta plástica. Le di. Es verdad. Sí. La quedó última. Pero también le pegué junto con el otro. Lo que pasa es que tiene el plástico. Pero aunque no tuviese el plástico, se queda perfectamente parada. Así que ese no es el problema. El tema es que de las dos que quedaron. Las dos invísimas que quedaron. Primero le di a la otra. Y después le di a este. Así que. Por. 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 Porque es así. ¿No? Ganó esta. O ganó o perdió. Porque cuando usted la agarra, no va a destrozar. Y pobre araña va a sufrir tela. Así que esta es la que va al sorteo. ¿Cómo entran en el sorteo? Muy fácil. Hacen el comentario de. Invisimals Araña. O el nombre que corresponde. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Si se acuerdan, lo ponen también. Y ponen. Araña. El nombre originada. Hola Pipiruli. Araña. 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 100 millones de veces cada uno. Pueden poner todas las veces que quieran la palabra araña. Y traían el sorteo para la semana pipirulesca que acabamos de inventar. Y va a ser una semana mundial. Como Papá Noel y los Reyes Magos. ¿Cuál es la semana esa? Después de los Reyes Magos. Viene Papá Noel. Los Reyes Magos. Y de resaca viene la semana pipirulesca. Entonces. Entre los días más o menos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de enero. Haremos el sorteo de esta araña. Al igual que de otras colecciones. Que tendrían que ver ustedes en el canal. Pueden participar en todas. Simplemente poniendo lo que les digo. Y en el caso de este video. Que supere las 30.000 visualizaciones. Si no llega a las 30.000 visualizaciones. El sorteo queda anulado. ¿Vale? Queda anulado. Así que. A ponerse a escribir. Compartan con sus amigos. Denle al like. No le den al like si no le gustó. Denle al otro. Critiquen. Comenten. Opinen. Y estamos en contacto. Espero de poder hacer otro video. Antes de que llegue Navidad. Desearles lo mejor. Como siempre. Y felicidades Pipi. Nos vemos prontito. Empiecen con el sorteo pipirulesco. Semana pipirulesca. A nivel mundial. Bye bye. Tienes. 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 Gracias.